Por alguien que ni conozco supe tu pena No tuve que preguntarles que fue de ti Yo tuve sin tu presencia muchos problemas Pero los tuyos son peores lejos de ti No se quien diablos te dijo que te engañaba Y que dejaras la dicha que te ofrecí Ahora que tu comprendes que te engañaron Pretendes que olvide todo y que vuelva a ti No puedo volver contigo tu bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Tú sabes con quien compartes tu soledad Música No se quien diablos te dijo que te engañaba Música Y que dejaras la dicha que te ofrecí Música Ahora que tu comprendes que me engañaron Música 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 Te dejo donde quisiste quedarte sola Tú sabes con quien compartes tu soledad Música ¡Gracias!